Primera semana finalizada de la temporada 3 y vamos a comprobar que va a comenzar la campaña de la festive season, la campaña de la navidad. Vamos a ver qué cositas nos van a regalar o qué podemos conseguir, o entre ellas un nuevo kit, una nueva equipación que ahora veremos, que estará en la tienda. Bueno, también nos van a dar entre esta semana, desde este jueves hasta el 11 de enero, 8 acuerdos factibles, cada semana uno, donde podremos conseguir jugadores especiales que incluyen del Milan y del Inter, cuyas fichas tienen unos diseños exclusivos. Ahora veremos si están aquí en el juego, dentro ya, desde hoy, y los miraremos más que tal están. También, regalo especial de inicio de sesión, donde nos darán 4 tiraditas gratis a una lista de jugadores que incluirán jugadores épicos, pero esto será el 31 de diciembre hasta el 15 de enero. Bueno, vamos a ver qué tipo de jugadores son. No creo yo que regalen 4 épicos, a lo mejor sí, pero no sé. Puede que sean que hay 4 épicos, digamos, o que hay varios, hay una caja donde hay jugadores especiales y luego épicos, y tendrás 4 opciones en esa caja, o que serán 4 épicos. No lo sabemos porque no lo detallan ahí concretamente. Eso ya lo veremos el día 31 de diciembre, todavía queda, todavía queda. Bueno, tenemos un bonus de inicio especial, donde podemos conseguir, simplemente por loguearte, 200 monedas de fútbol y 720.000 GPs. Por loguearte 7 veces durante el periodo de campaña, no se franquizan todos los días, sino 7 veces. Vale, más cositas por aquí. Luego, eventos de tour, donde puedes conseguir 6.000 puntos, 40.000 de experiencia y 250.000 GPs. Y también tendremos eventos, que ahora lo miremos un poquito más, donde habrán incluso, digamos, el gol de oro, eventos de penaltis, como siempre han habido, ¿no? Pero además te van a ir dando un poquito GPs y cositas de esas. Entrenamiento de experiencia, lo típico. Vale, pues vámonos de aquí y vamos a comprobar ya que, por ejemplo, atención, en la bandeja de entrada tendremos... Campaña de la festive season, la de los jugadores de sector especiales del Inter y del Milan, que ahora veremos quiénes son. Leo Meter, otra de las campañas que según los goles que metas con Messi, o que la gente meta con Messi, pues te irán dando recompensas. Aquí nos han dado 3 tickets de habilidad y 100.000 GPs de momento. Disculpa del administrador, no sabemos por qué será, pero bueno. Vamos a recolectar todas estas cositas. Quitamos esto por aquí, porque sabéis que ahora han puesto a Nakamura. Ahora veremos qué tal está. Entonces, ahora vamos a irnos por aquí, nos vamos para acá y aquí en la tienda... Bueno, hay un descuento... Bueno, aquí lo muestro así por encima, por si os interesa. El tema de las monedas, que digamos que hay un descuento en las monedas. Aquí está. ¿Vale? Bueno, vamos ya de aquí. Y vamos a comprobar ahora el tema de la camiseta. Ah, que está en paz. Uy, me parece que esto hay que pagarlo con monedas. Me parece a mí, adesión. ¡Míralo! ¡Hostia! ¡500 monedas, Konami, por una rebeca! ¡500 monedas por un jersey, Konami! Bueno, pues aquí lo trae, gente. Este es el jersey. Llegará esta equipación especial de la campaña navideña. Que se ve aquí la camiseta, el jersey. Los pantones son rojos. Bueno, pues aquí lo tenéis. ¡500 moneditas! ¿Te cuesta? ¿Vale? Los demás packs, pues, están por aquí. Anda que no podía haberlo puesto Konami con el Football Points, ¿eh? Y siempre intentando trincar. Con las moneditas. Konami. Con las moneditas. Jugadores no tenemos nada. No, al Fermín que lo pusieron en el juego del pasado. Vale, pues entonces, vámonos de aquí. Y vamos a comprobar ahora qué es lo que tenemos. Primeramente en eventos. Bueno, por supuesto, continuáis lo del penalti, del premijuego. Ya me imagino que tendréis todos a Neymar. Nos vamos por aquí a eventos. Y en eventos tendremos evento cooperativo. Aquí está. Típico. Ahí está. Y los del contra la IA. Que en el contra la IA tenemos liga italiana. Donde aquí puedas conseguir. Vamos a ver cuántos GPs te pueden conseguir. Aquí esto es contra la CPU. He visto por ahí ya 100.000 GPs. 50.000. 100.000. 150.000. 200.000 GPs. Y 40.000 de entrenamiento de experiencia. Y en evento de desafío. Legend. Aquí. Esto será contra la IA. En dos niveles de partido. En leyenda y en crack. Bueno, sí, leyenda. Imagino, ¿no? Nos metemos por aquí. A ver las recompensas que te dan. Son dos desafíos. Ganar un partido en cada uno de los dos desafíos. Pues nos dan. De experiencia, 60.000. 60.000 de experiencia. Recordad que esto es todo con la CPU. Pero aquí tenemos evento contra la IA de la liga japonesa. Donde nos dan una tirada gratis a los players of the week. Que ahora veremos quiénes son. Y en cuanto a online, pues tenemos el evento cooperativo y evento de la liga japonesa. Donde nos dan 3 ticas de habilidades y 50 monedas. Típico. Nos vamos ya de aquí. Y aquí vamos a meternos directamente en las cajitas de la vergoña. Aquí. En contrato. Luego haremos también las letras y tal. Codas especiales. Que aquí estáis viendo un poquito. Nakamura. Aquí vamos a ver dónde están los nominativos. Estoy buscando la caja de estas especiales. Ah, mira. Han actualizado. Ah, es esta. Es esta. Pero han actualizado. Mira, por ejemplo. Esta caja de Inglaterra. De la liga española de Italia. La han actualizado ahora en diciembre. Tío, pues hay un montón de jugadores ahí, eh. Que todavía no están en el Football Hub. Así que tendremos que hacer otro vídeo. Con los entrenamientos. Bueno. Aquí tenemos. Jugadores de la liga italiana. Que tenemos una tirada gratis. Vamos a ver quiénes son. O sea que realmente. Son 8 tiradas. Entonces todo esto lo puedes conseguir. Tardo o temprano. O esta semana. O la semana que viene. Pero digamos que son 8 tiradas. Y todos estos. Pues a ver si puede ser alguien interesante. Teo Hernández. Lateral izquierdo. A estos se le pueden poner habilidades. Y todas esas cositas. Vale. Lateral finalizador. Habría que ver cómo se queda. Bastoni. Este quizá puede que sea lo más interesante. 25 niveles. Él es constante. Tiene bastante buena base. Nivel 1. Muy buena base. Hay que meterle bloqueador. Eso sí. Bloqueador y espíritu de lucha. Pero este que seguramente sabe el mejorcito de esta caja. Pulisic. Aquí tenemos un extremo. Bueno. 25 niveles. Habría que ver cómo se queda. Creo que se quedaría bastante interesante. Porque no tiene más la base de regate ni de nada. En nivel 1. Ahí como extremo. Turán. Delantero centro señuelo. Del Inter. Ya tengo yo más dudas. Sobre todo con ese 65 de conservación de balón. Y ese 72 nada más de finalización. Pero bueno. Cuadrado. Interior derecho lateral. Derecho extremo derecho. ¿Vale? 26 niveles. Insisto que esto hasta que no tengamos. O sea. Hasta que no pueda hacer los entrenamientos en el Fútbol Hub. No os puedo comentar 100% qué tal estarían. Pero seguramente os hago un vídeo. ¿Vale? Más detallado. Por aquí tenemos a un Giroud. Referencia en punta. Para centrarle. Sommer. El portero bajito. Pero con muchos reflejos. Además regularidad constante. Y Musa. Centrocampista. De área a área. Que no tiene mucha defensa para ser centrocampista. Pero bueno. Vamos a ver entonces. Ahora. Miramos por encima un poquito los packs. Estos nuevos que han puesto. Ahí estamos. Porque insisto. Cuando podamos hacer los entrenamientos. Haremos el vídeo de los más interesantes. ¿No? Blaovic. Elmas. Este puede ser interesante. Además este tiene buen player ID. Este puede tener cositas. Este tiene pintitas de que. Yo tenía un Elmas también destacado. Que está bastante guay. Creo que este elástico habría que poner. Depende de la posición donde lo utilices. Pues tiene que ponerle. Pasen profundidad. Pasen primer toque y tal. Pasen primer toque. Pero pasen profundidad. Tiro larga distancia. Disparo con rosca. Pero insisto. Eso ya hablaremos más. Cuando hagamos el vídeo. Lukman. Aquí estamos viendo. Segunda punta. Interior izquierdo. Extremo. Delantero centro. Que tiene muy buena pinta. De base. Son 23 niveles. Bueno. No son muchos niveles los que suben. Son 23. Hay que ir viendo. Hay que ver qué tal se queda. Por aquí también tenemos un Romagnoli. Lo miramos así por encima un poquito. Central de creación. Tiene falta espíritu de lucha. Villol. Central. Del Udinese. Un poquito lentito. Pero bueno. Son 25 niveles. Vamos a ver por aquí a Carlos Augusto. Lateral izquierdo del Inter de Milán. Lateral izquierdo finalizador. Cuidado. Regularidad constante. ¿Vale? Orsolini. Extremo. Segunda punta. Entre lo derecho. Pesina. Centrocampista. También media punta. Joder de huecos. Seguramente su posición mejor sería la de media punta. La de Pesina. Que le falten una croquetilla. Artur. Mira este por dónde anda. Artur. Uy. La velocidad cada vez te pone menos. 35 niveles. Son bastantes niveles. Este puede que se quede bien. No se va a quedar muy rápido. Porque tiene 64 de velocidad de nivel 1. Pero son 35 niveles. Son muchos. Juega actualmente en la Fiorentina. Por aquí tenemos a Milinkovic Savic. Portero defensivo. Bueno. El que no queremos que nos salga. Y Azmún. Mítico Azmún. Uy. Qué poquito recate te han puesto tío. 28 niveles. Inconsistente. Buah. Vaya es nerfeada. Tiene ya la Azmún. Miramos así un poquito también por encima. La cajita de la Liga Española. Del pack de los Juegos de Liga Española. Donde tenemos a un Koundé. Álava. Williams. Koke. Ale García. Miranda. Dimitreski. Traoré. Llora también. El Ronaldo de la Feria. Rakitic. Y Hugo Duro. A ver que está. Miramos Koundé. Atacante extra. La han puesto. Vale. Constante. Buena base. 20 niveles son poquitos niveles. Habría que meterle bastante salto. En este caso. A ver cómo se quedaría este Koundé. Porque además de habilidades está perfecto. Mirad ya prácticamente con todo. Este Álava quizás puede ser interesante. 25 niveles. Central izquierdo de creación. Este para defensa de 3. Central izquierdo. En defensa de 3. Va bastante bien. Suele ir bastante bien. Este puede que sea bastante interesante. Porque además es constante. No tiene mala base de nivel 1. La agresividad un poquito lo más bajo. Tiene muy buenas habilidades. Aunque hay que meter el bloqueador. Y superioridad aérea. Si lo va a usar de central. Nico Williams. Extremo también interior. Ambidiestro. Cuidado. Se puede jugar por ambas bandas fácilmente. Broqueta. Marsellesa. Vale. Este hay que subirle bastante regatito. Porque él ya mide un 83. Seguramente tendremos que subirle bastante regate. Parte más giros. Alec García. Centrocampista organizador. Este quizás no... Que vaya a tener muy buena pinta. A priori. Miranda. Lateral izquierdo. No tiene cara. Así que ya... Eh... Eh... Mal asunto. Coque. Centrocampista de área a área. Bueno. Ya que este pieza está un poquito cascado también. Tema de velocidad y tema de físico. Tampoco le pone mucha defensa. Dimitrescu. Portero defensivo. Bueno. Regular normal. Mal. Eh. Eh. Veremos cómo se queda. Y Amari Traoré. Lateral ofensivo. Lateral derecho. Constante. Y 28 niveles. Este puede que sea interesante. Ya veremos. Jonathan Viera. Jugador de huecos. Media punta. Que será su posición. Porque ya te lo están construyendo con ese valor de 71 en velocidad. Y 76 aceleración. Yo te estoy diciendo que con Amic Pahona tienes que usar. Desde la... De media punta. Es un jugador que hay que ponerle croqueta. Lo que siempre le ha faltado. En el juego hay una tambiera. Pero por lo demás. Tiene muy buenas habilidades. Eh. Un título a larga distancia. Y le vendría... Y ya tiene un media punta. Yo creo que se puede quedar guay. Eh. Son 28 niveles. Que no son poquitos. Rakitic. Centrocampista. Este ya está muy cascado. Este ya está muy cascado. 58 de aceleración. Nada, 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 nada. Y Hugo Duro. Delantero centro. Sin cara, ¿no? Cazagoles. Bueno. No creo yo que tenga muchas salidas este Hugo Duro, eh. Si nos sale, eh. Si nos toca. Vale. Y ahora vamos a mirar la otra cajita. La de la Premier. Donde tenemos atención a Hojlund. Conaté. Madison. Robert Sánchez. ¡Uy! Un Eze. Cuidado, eh. Sangare. Kovacic. Tresor. Bowen. Bellman. Y Diñe. A ver, Hojlund. Este es un poquito de la escuela Haaland. Sí. 1,91 para tirarle centros y rematar, básicamente. Vamos a ver por aquí a Conaté. Este pues interesante, eh. Este central de creación. No, no tiene muchos niveles de subida. 20 son muy poquitos, eh. Que bueno, tiene bastante buena base, eh. Creo que aún así, como central. Que evidentemente, ¿dónde puede jugar a él? Le falta bloqueador, eso sí. Bloqueador y espíritu de lucha. Pero Conaté. Yo creo que se puede quedar bien, eh. A pesar de los 20 niveles que tiene nada más. Creo que se puede quedar ahí bien, eh. Madison. Media punta, claro, de juego. No tiene mucha velocidad. Eh... Bueno, pero claro, para media punta. Bueno, son 32 niveles. Son bastantes niveles. Al final esto, cuando lo hagamos los entrenamientos, pues podemos comprobarlo. ¿Cuáles son los más interesantes? A este le falta una croqueta, por ejemplo. Y un tiro larga distancia. Robert Sánchez. Sin más, un portero de 20 nivelitos. Regulada normal. Por un equipo temático de la Premier League. A ver este. Que este puede ser de los más interesantes. Este. Media punta. Jugador de huecos. Puede jugar de interior también. De extremo también. Y de centrocampista. Jugador constante. 26 niveles. Parece más bien que su construcción te la está diciendo Konami que te lo haga de media punta. ¿Vais la diferencia entre velocidad y aceleración? Normalmente con esas combinaciones es cuando Konami te dice. Eh, általo de media punta. Que de extremo le va a faltar velocidad. Que bueno. Seguramente se pueda utilizar de extremo, pero claro, ya igual. También hay que meterle finalización. Creo que de media punta puede ser su mejor posición de entrenamiento. Pero veremos, eh. Veremos, eh. Son 26 niveles. Tampoco son tan poquitos niveles, eh. Se puede hacer cositas con el entrenamiento de DC. Croqueta elástica. Dependiendo si lo va a usar de media punta. Le falta pasar primer toque. Pasa en profundidad. De extremo. Disparas uno con rosca. A larga distancia. Pase cruzado. Sangare. Sangare. MC de destructor. Te suele ser un bicharraco. Este también era mítico. En la época del PP 2021. En el equipo de... De tres estrellas y tal. Sangare. Que no tiene mala base. Son 27 niveles. Bueno. Veremos si es interesante o no. Tiene bloqueador, interceptador. Vale. Las habilidades parece que las tiene. Como MC de destructor. Kovacic. Centrocampista de área a área. Regularidad constante. 28 nivelitos. Le falta pasar en profundidad. Y un tiro a larga distancia. Para la zona de media punta. Bueno. Pero no creo que se vaya a quedar. Creo que se puede quedar bien interesado. Uy. La finalización. Hostias. Que no había visto la finalización. ¡Wow! No, pues ya está la gente. ¡Hostias! 57 de finalización. Habría que construirlo para el centrocampista seguramente entonces. Y de centrocampista le falta... No, mira. Tiene interceptador. Bueno. Tresor. Tresor. Extremo izquierdo. Delantero centro. Segunda punta. Interior izquierdo. Y media punta. Parece que Konami quiere que te lo hagas de media punta. Por su combinación de velocidad y aceleración. Son 28 niveles también. Croquetilla. Pasa primer toque. Pasa profundidad. Pasa cruzado. Bueno. Habría que meter la habilidad de disparo. De delantero centro no... No. De delantero centro no porque no tiene actitud ofensiva. Aquí tiene 67. No, no, no. Y de delantero centro no. Bowen. Interior derecho. Extremo derecho. Segunda punta. A la móvil. Bueno. Bowen tiene buen player ID. Una vez salió un player de Witte. Este muñeco que estaba bastante guay. Ahí además zurdito. Son 27 niveles. Tiene croqueta. Este es interesante. Quiero ver que sobre todo... Yo en mi formación de interior derecho no lo podría usar porque los alas móviles no me funcionan en mi formación como interior. Pero de extremo sí. O incluso de segunda punta porque no tiene mala finalización en nivel 1, eh. Se pueden hacer cositas con este Bowen. A ver. Bellman. Lateral derecho y también central. Es donde serán sus posiciones. Constante. 27 niveles. Tiene buena base, eh. No tiene para nada buena... Mala base este... Hostia, la sabiduría del... Oh, bueno, bueno. Espérate. De central le falta absolutamente de todo, tío. Pues ya me lo está arrastrando para lateral defensivo. Yo creo que su construcción seguramente tendríamos que hacerla para lateral defensivo. Es que le falta todo. Bloqueador, marcaje, superiores aéreas, espíritu de lucha. Todo le falta. Menos interceptadores le falta todo. Y Diñe. Lateral izquierdo. Del Aston Villa o del West Ham. Siempre confundo el West Ham con el Aston Villa en el escudo este. De... El escudo fake que le ponen. Pues aquí tenemos a un lateral ofensivo. No especialmente creo que sea muy rápido. Aunque tiene muchos niveles. Son 31 niveles. Seguramente se pueda quedar bastante decente en el caso de Diñe, eh. Interceptador. Base cruzado, vale. Tiene buenas habilidades. Bueno. Bueno, aquí seguramente a priori los más destacados seguramente estamos con S, con AT. S, con AT posiblemente sea lo más interesante. Pero bueno, cuando lo hagamos en los entrenamientos ya veremos cuál es lo que interesa y cuál es lo que es un poquito cascarria, ¿no? Vamos a ver. El caso de Nakamura. Aquí tenemos a dos Nakamura que han puesto con un empuje especial. Es una caja de 100 jugadores. Tenemos a dos Nakamura. Sunsuke. El Sunsuke de 35 años. Que evidentemente su construcción sería para media punta 100%. El empuje. Atención. Como estáis viendo. A todo. ¿Veis? Todo lo que le sube. Locura. Tres puntos. Tres puntos a todas las habilidades. Y esto es un empuje especial. Mira lo que pone ahí. Todo en uno. Hasta más tres para todas las estadísticas del jugador. Excepto las estadísticas del jugador relacionadas con sus características. Atención. Varía según el número de jugadores de la liga mostrar arriba incluidos. Tu estrategia. Los efectos máximos se dan con 20 o más jugadores. ¿Qué pasa? Pues que según los jugadores que tú tengas en el equipo. En este caso de la liga japonesa. Más stats te suben. Si tienes. Entre. Si tienes un jugador de la liga japonesa. En el mismo equipo. Que es donde tú pongas Nakamura. Te sube un puntito a todas las stats. ¿Vale? Eso se puede ver en la página web. Creo que es. De entre 12. A 20 jugadores. Dos puntos. O entre 7 y 20 jugadores. Dos puntos. De todas las stats. Y más de 20. Tres puntos. Eso es la página web de Fútbol Hub. De Fútbol Hub no. De Fútbol 2024. Mira. Os lo voy a mostrar. Para. Los que te lo tengáis claro. Y no tengáis que hacer de vosotros. Sino que te lo muestro ya por aquí. Espérate. Que va un poquito. Cargadita la página. Porque está todo el mundo entrando ahora. Y está saturado. Mientras. Os voy mostrando. El otro Sunsuke Nakamura. Es exactamente igual. Porque también tienen. Todos los empujes. Pero aquí. Cuando tú le das el empuje. Konami te muestra. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Que tenga un equipo. Prácticamente entero. De. De la liga japonesa. Vale. Espérate que os cambio por aquí. La escena. Aquí está. Fijaos. Entre 1 y 13 jugadores. Más 1 de stats. Para todas. Las estadísticas. De Nakamura. Todas las stats. Le subo un puntito. Si tienes entre 14 y 19 jugadores. De la liga japonesa. En el mismo equipo. Que Nakamura. Dos puntitos. Y más de 20. O sea. 20 o más. Tres puntos. De. En todas. A todas las stats. ¿Vale? Está claro ¿no? Volvemos de nuevo. Para el juego. Ahí estamos de nuevo. Bueno. Para si te quieres hacer un equipo. Temático. De la liga japonesa. Pues este Nakamura. Se te convertiría. En una auténtica bestia. Fijaos como está. En nivel 1 ¿eh? En el caso. De que tú le metieses. Te hiciese digamos. El super empuje. El todos en uno. Con más de 20 jugadores. De la liga japonesa. Bueno. Para lo que os interese. Aquí tenéis a estos dos muñequitos. Los dos un suque. El joven y el viejo. Y ahora vamos a ver. Los players of the week. A ver quiénes son. Nos vamos por aquí. Pues tenemos. Atención. Miguel Gutiérrez. Bremer. Senesi. Richarlison. Marcos Llorente. El Dibu. Lacazette. Barcola. Circe. Ducurey o Bamellán. No han puesto a Luckman. Increíble. El que estaba yo esperando. Luckman. Que metió dos goles con el Atalanta. Jugando de delantero centro. Konami ha decidido no ponerlo. Que injusticia. Injusticia. Total y absoluta. A priori parece un poquito cascarria. La caja de esta semana. De playeros de week. Pero vamos a ver por aquí. A ver o Bamellán. Delantero centro caza goles. Súper rápido. 95 de velocidad. 90 de finalización. Inconsistente. Pero bueno. Está en A. Esta semana. El giro es criminal. Es súper criminal. El giro que tiene este muñeco. 72 de conservación de balón. El regate 71. Básicamente es tú. Para darle pase en profundidad. Correr. Aprovechar el 95 de velocidad. Y el caza goles. Para eso es Bamellán. A ver habilidades. Rematame el toque. Pasame el toque. Tiene el combito. Y disparó el hano con rosca. Entre las cositas así más interesantes. De Bamellán. Vale. Circe. Delantero centro señuelo. Ahí tenéis el pelazo. Ambiriestro. Interesante. No es muy rápido. No tiene resistencia. No tiene giro tampoco. 1,93. Es un especialista señuelo. Para arrastrar defensa. Y aprovecharse de tener un jugador de huecos por detrás. Para aprovechar los espacios. No te sirve para muchas más cositas. A ver por aquí. Remata el mertoque. Pasa en profundidad. Hace la manga. Entre las cositas más interesantes. Curiosamente le ponen delantero atrasado. Y luego tiene resistencia 74 nada más. Las cosas de Cuarón sin sentido. Bueno. Ducuré. Media punta jugador de huecos. 1,84 de altura. Puede ser también de centrocampista. No tiene aceleración para usarlo de media punta. Así que lo veo más. Un tipo de centrocampista jugador de huecos. Para rombos por ejemplo. Así fuertecito. 82 de contacto físico. Buen pase. La defensa un poquito más flojilla. Pero bueno. Interceptador. Pasa en el primer toque. Pasa en profundidad. Perturucha. No tiene malas habilidades. Como centrocampista. De media punta no lo veo. Porque le falta aceleración. Le falta arrancada. Pero como centrocampista fuertecito. Bueno. No por un equipo top. La verdad que por un equipo top no. Pero bueno. Vamos a ver a Alexander Lacazette. Delantero centro enganche. Bastante lento rillo. No tiene tampoco arrancada. No tiene resistencia. Lo único bueno que tiene es la finalización. Que tiene 89. Y buena actitud ofensiva. Y que es ambidiestro. Rebata primer toque. Pasa primer toque. Pasa de profundidad. ¿Vale? O sea. Estas habilidades son muy buenas. Para un delantero centro. Y mismo caso. Le ponen delantero atrasado. Pero luego le ponen 74 resistencia nada más. O sea. Que lo vas a reventar enseguida. Físicamente. Bueno. Lacazette. Uf. De momento gente no me motiva ninguno. Pero ninguno. A ver. Es barcola. Extremo izquierdo. Delantero centro. Súper rápido. Y además buena arrancada. 92 de velocidad. Y 90 de aceleración. Buen regate. 90. Aunque el giro es bastante sospechoso. Con 78. Buena finalización. Bueno. Buena. Buena para un extremo. Para un delantero centro. No es la potencia. Tiro ya demasiado bajita. De extremo. De extremo izquierdo rápido. Habría que ver un poquito. Cómo se comporta en el tema de giro. Porque tiene un buen regate. Pero no tiene conservación de balón. Es muy diestro. Precisión de pierna mala media. Tiene croqueta. Y para lo mejor no con rosca. Bueno. Hay que comprobarlo. Lo que pasa es que tengo dudas. Tengo dudas de ese 78. De conservación de balón. Tengo bastantes dudas. El Dibu. Uy. El Dibu la de desviar no se la sabe. El Dibu la de desviar balones no se la sabe. La dejas todas muertecitas a los pies del delantero. Con ese 79 de desviar. Una pena. Porque fijaos. Las otras están bastante guay. 87 de portero. Que realmente serán 89. Con el busteo de la química. 90 se que tienen a atajar. 89 en reflejo. Y 92 de cobertura. Qué pena la de desviar. Un poquito más. Y cuidado. No, pero no está mal. Aparte. A pesar de que tenga desviar tan poquito. En las demás está bien. Por equipo de Argentina. Por ejemplo. Un temático para Argentina. Marcos Llorente. Integrador derecho. También centrocampista. Lateral derecho. Media punta. Segunda punta. Incluso MCD. De área a área. Bueno. Yo lo veo sobre todo de MC. Lo que estoy viendo por aquí. Buena velocidad. 92. Bastante rápido este Llorente. Buena resistencia. En defensa. Más aceptable. Es un pase. Aceptable. Sí. De centrocampista. O si quieres tener un interior derecho. O un lateral derecho también. Mío. De lateral derecho también se puede utilizar. Porque es rápido. No tiene tampoco tan mala defensa. Un lateral derecho. Incluso de cortas. Y defensivo. Incluso normal. Ofensivo. No está mal. O de interior derecho. Si quieres tener un interior derecho ofensivo. O sea. Ofensivo. Fuerte. Digamos. O sea. Con presencia. Mide un 84. Vale. A ver las habilidades. Primer toque. Profundidad. Interceptador. Espíritu de lucha. Disparador con roja. Remata el primer toque. Pase cruzado. Marcaje. Joder. No está tan mal este marquito Llorente. Además constante. No, no. No está mal. Vamos a continuar. De momento lo mejor de la caja. El mal Llorente. Richard Liso. Primero a Senesi. Central Destructor. No está mal. No está nada mal. Fijaos. 91 atitudes defensivas. Que sean 93. Que es la más importante de todas. Entradas se quedan en 88. Compromiso 77. Agrisa 87. Es un Central Destructor. Zurdo. Bastante adaptado para contraataque normal. Contrato físico vale. El salto bueno. Está bien. 87 que son 89. Para un 85 de altura no está mal. A ver las habilidades. Senesi. Mira croqueta. Un Central con croqueta. ¿Cuántos hay? A mí no se me viene a la mente ningún Central con croqueta. Y si va Destructor. Qué raro. Interceptador. Bloqueador. Ay. Le falta marcaje. Ya se lo ha cargado. Le falta marcaje. Konami. No hagas eso. Lo deja Pepino al muñeco. Luego no le pone marcaje. Ay. Las cosas de Konami. De verdad que no tienen sentido tío. Las cosas de Konami que no tienen sentido. Madre mía. Bueno aquí tenéis a Senesi. A pesar de que no tiene marcaje. Tiene buenas stats. Y las demás habilidades. Pues también son muy buenas. Bueno. A ver. No está mal. Que pena. Si tuviese marcaje. Sería un pedazo de Central. Estaría bastante guay. Hay un Central izquierdo zurdo. Destructor. Vamos a ver a Richard Lisson. Delantero centro. Caza goles. Ambidiestro. Una velocidad. 77 de velocidad. Aceleración tampoco que tenga mucha arrancada. Va bien de cabeza. Curiosamente. Salto 89. Sé que he metido algún gol de cabeza o algo. Reginalización 84. El giro no está muy allá. 80. Regate 84. Buena actitud ofensiva. Este hay que tener 90. Punto positivo. La ambidiestrura que tiene. Es caza goles. Pasa que no lo han puesto muy lento. Tío. 77 de velocidad. A ver. Croqueta. Disparo. No. Disparo de Jalón con Rosca. No tiene. Tiene remate a primer toque. Pasa a primer toque. Larga distancia. Croqueta. Vale. Está bien. Te va a dar a pirar. Está bien. Si no. Se ve que ha metido algún gol de cabeza. Porque le han puesto superior hasta ella. Cabezador. Que le falta velocidad. Gente. Un poquito más de velocidad. Y sería más interesante. Richarlison. Vamos a ver a Bremer. Central destructor. Central diestro. Uy. Este tiene muy buena pinta. Este sí. Este sí tiene buena pinta también. Actitud defensiva 90. Que se queda en 92. Y entrada se queda en 92. Las dos más importantes. Compromiso defensiva un poquito más bajo. Eso sí. Un 84. Que se queda en 86. Está bien. Para ver de velocidad. 78. Está bastante bien. 78. Se le hace un 70. Buen contacto físico. El salto. Vamos a dejarlo incorrecto. 82. Porque él mide un 88. Se te queda en 84. Le va a centrar constante. A ver si te falta algo. Le falta bloqueador. Es la única que le falta. Bloqueador. Pero está bien. Aunque le falta bloqueador. Que es bastante importante. Para un central. Pero está bien. Está bastante interesante. Este Bremer. Y por último. Miguel Gutiérrez. Interior izquierdo. O lateral izquierdo. Box to box. No tiene cara. Regularidad normal. A ver. Rapidito. Vale. Parece que tiene buenas stats. De lateral. Quizá un poquito flojo de defensa. Para un lateral izquierdo. Pero bueno. Es utilizable en ese aspecto. Un lateral. Hombre. De interior izquierdo. Se le activaría el de área a área. Lo que pasa es que de interior izquierdo. Vamos a ver. El tema de las habilidades. Porque tampoco tiene mucho. Es que no tiene nada de giro. Gente. 70 de conservación de balón. Dios. A ver. Las habilidades. Pase cruzado. E interceptador. Sea lo interesante. Pues esta caja. Gente. Sinceramente. Me parece de las más flojas. De toda la historia de fútbol. Así lo digo. De los players de Wig. Más flojos. De toda la historia de fútbol. Tal cual. Lo más interesante. Llorente. Senesi. Lo que pasa es que le falta marcaje. Y Bremer. Estos tres. Sería lo más interesante. Luego está el Dibu. Que le falta un poquito en desviar. Por lo demás está bien. Pero digamos que Senesi. Marco Llorente. Y Bremer. Sería lo más interesante. Yo desde luego. Le tiro la gratuita. Y ya está. No le voy a tirar más. Esta caja no le tiro. Ni de coña esta semana. Semana de ahorro. De player of the week. Y vamos a comprar para ahora. Las letritas. Las letritas. Las letritas. Es verdad. Que se me olvidaba. Se estaba pensando. Me falta algo. Me falta algo. Efectivamente las letritas. Vamos a ver las letritas de los jugadores de esta semana. Nos metemos. Ah no. Espérate. O si queréis hacemos la tirada. Vamos a hacer la tirada. La tiradita. A la cajita. Que nos regalan. ¿Dónde está la cajita especial esa? La cajita especial de italianos. Aquí. Vamos a ver. ¿Quién quiero que me dé? Bueno. Un bastoni ¿no? Bastoni puede que sea lo más interesante. Insisto que hasta que no veamos los entrenamientos. No podemos saber quién es el bueno aquí. A ver quién es. ¿A quién me das con a mí? Pero bueno. Que podemos sacar a todos. En teoría son todos los que los podemos sacar. ¿Quién es? Teo Hernández. Un lateral izquierdo que yo no uso laterales. Muy bien. Konami. Empezamos ya a regular. Empezamos ya a regular. Me das un lateral izquierdo y yo no uso laterales. Muy bien. Muy bien. Y no puedes jugar de interior. Pues nada. Este lo usaremos. Digamos. Para que nos den 10 días de contrato. De renovación. Y ya desaparece la caja. Que sí. Efectivamente. Desapareció en combate. Bueno. Vámonos entonces ya a ver las letritas. Nos vamos aquí a estrategias. ¿Cuáles serán las letras de esta semana? Vamos a quitar por aquí esta. Esta es la del cooperativo. Aquí está. Y nos venimos aquí. Letritas. Tenemos a Bellingham en letra A. A Mbappé en C. A Terecte en Icundé en C. Que debería estar en D. Porque perdieron contra el... Aunque bueno. Terecte en esta lesión. A ver por aquí. Tenemos a Varela en C. Frenkie de Jon en B. Foden en B. Lo de Jon no lo entiendo. Porque el Barça perdió contra el Girona y esta de Jon en B. Pero bueno. La cosa sin sentido de Konami. Tenemos a Foden en B. Vinicius en C. Cazulla en C. El Nico de la Cruz en C. Tomori en C. Vamos a ver por aquí más cositas. De temas letritas. Espérate que coloque esto bien. Vamos a ordenar por valoración general. Tenemos a Saka en C. Diego Yota en C. Levandowski en C. Por aquí más cositas interesantes. Kiesa. Los que tengáis el Showtime. Que sepáis que lo tenéis en letra B. Para vuestro gozo y disfrute. Los que lo tengáis. Rodrigo en B. Los que tengáis el Rodrigo Cazagoles. Este es el enganche. Griezmann está en B también esta semanita. Por aquí gente más interesante. Sanoglo en A. Que también está de moda. Por aquí tenéis a los que gusten centrar. Giroud en B. Nabri como siempre. Como lleva todo el año en C. Dybala está en C esta semanita. Mira Bernardito Silva está en A. Me gusta eh. Angelito Correa. Lo tenéis en B esta semana. Por aquí Di María. Romero central. Lo tenéis en B. Interesante. Uy Araujo en D. Los que tengáis el Big Time. Ah F. F grande. Aunque bueno. Creo que ese Big Time. Creo que siempre están en B. De todas formas que no es Araujo. Siempre están en B el Big Time. Y por aquí más cositas que hay. Interesantes. De bonita letra. Grayley se está en A esta semanita. Rashford en C. Braindia en B. Y por aquí más cositas interesantes. Los que gusten Iñaki Williams. Lo tenéis en A esta semanita. Y lo demás. Yo creo que ya está. No va a ser interesante. Alaba está en C. El Dibu. Lo tenéis en A esta semana. Kovaci en B. Bueno. Takefusa Kubo en A. Interesante. Y Luzman en A. Claro. Lo que pasa es que Luzman tendría que estar en las playas de WIC. Konami. Como delanteros del Trocazagoles. Ay Dios mío. Konami. Konami. Vale. Lo demás pues ya está. ¿No? Así más interesante. Alexander Rand no lo tenéis en A. También esta semanita. Ya está. ¿No? Ya se nos queda nada más. Ya está todo ok. ¿Vale? Mira. Lo buscan en esta buena letra. En B esta semanita. ¿Vale? Pues ya está gente. Haremos el vídeo. Mañana seguramente tendréis el vídeo de. Los entrenamientos de las cajas esas que han puesto. Han puesto tres cajas. Y veremos los más interesantes. Y también la caja esta de los italianos. Los ocho italianos que nos darán a todos los ocho. Seguramente. Creo que va a ser así. Cada semana uno. Hasta completarlos a todos. Como hicieron con la caja aquella que pusieron de Francia el año pasado. Pero a ver qué son los interesantes. Nada más. Cualquier cosita en los comentarios. Hasta la próxima.